Tania Rincón abre su corazón y revela que perdió un bebé, entérate de todos los detalles. Tania Rincón se ha convertido en una de las conductoras más queridas dentro del medio artístico, por lo que en varias ocasiones ha compartido que esto es su pasión, sin embargo, la hermosa familia que ha formado con su esposo Daniel Pérez y su hijo son su prioridad. Y aunque actualmente se encuentra en la cima de su carrera, en exclusiva para Jorge el Burro Van Ranking, le confesó que espera convertirse en madre nuevamente, pues lamentablemente el año pasado perdió un bebé. Sí, morimos por tener otro hijo, perdimos uno el año pasado, fue como complicado y salir de ese tema porque te entra a la cabeza los miedos y decir, ¿será que nos va a pegar o será que yo tengo algo y demás? Y ahorita sí ya estamos convencidos de que cuando nos pegue vamos a hacer los papás. Pero dices que eres muy fértil, entonces ¿qué ha pasado? Sí, pues mira, ahorita ya... ¿Qué pasó mi Dani? ¿Sabes qué? Abusado, eh. Vamos a seguir aprovechando la cuarentena. Por otra parte, la conductora contó que Magda Rodríguez se puso en contacto con ella por teléfono para presentarle el proyecto de Guerreros 2020, pues la productora no quería que nadie supiera que Tania podría conducir el reality. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación? Déjenos sus mensajes aquí abajo, compartan este video y síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una exclusiva más de Kadri.mx.